de la ciudad de Guaraira Nosotros continuamos en vivo y en directo con mucho más de Primera Página. De inmediato nos vamos a trasladar hasta el teleférico Guaraira Repano. Allí está nuestra compañera Marielis Hernández con el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izar, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Primera Página por Globovisión. Marielis, ministro, buenos días, ya están al aire. Muy buenos días, Gabriel. Amigos de Primera Página, nos encontramos, como lo dijiste, en el Parque Nacional Guaraira Repano, específicamente en el restaurante La Cantata, uno de los sitios recuperados para esta temporada vacacional. Muchísimas gracias por su participación de mañana de hoy para Primera Página. Ministro, quisiéramos comenzar conversando un poco sobre un balance sobre la temporada vacacional. ¿Cómo se han preparado para recibir a los temporadistas? Bueno, el balance es muy positivo. Tenemos una proyección de un crecimiento del 20% de los flujos turísticos en relación a lo experimentado el año pasado. Y se ha venido cumpliendo a cabalidad esta proyección. Si vemos los distintos puntos de tráfico turístico, el Parque Nacional Morrocoy, la Isla de Margarita, las playas de Vargas, sobre todo en esta temporada, bueno, van a constatar que han habido o que están ocurriendo unos importantes desplazamientos y disfrutes de toda nuestra ciudadanía en todo lo que es la extensión de la geografía nacional. Así que tenemos de verdad una temporada vacacional muy positiva, muy fructífera. Ministro, el turismo desde el punto de vista internacional, ustedes esperan un crecimiento del 2% aproximadamente relacionado con el año pasado. Sí, 1,5% más o menos. ¿Cómo van a ser para que el turismo se incremente, dada la problemática con el tema de los pasajes aéreos? Sí, el tema de la interconexión aérea es un tema que está, bueno, trabajándose sobre la marcha, se está resolviendo, se están buscando fórmulas para vencer la brecha de los retrasos que ha habido en la liquidación de las divisas, pero más allá de eso, de aumentar la oferta y aumentar la interconectividad. Hay varias estrategias aerocomerciales que el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Aéreo Acuático está diseñando, estamos trabajando para implementar. Una de ellas tiene que ver con otorgar permisos especiales tipo quinta libertades para la isla de Margarita, para aumentar la oferta comercial, para aumentar el tráfico hacia la isla y desde allí concentrar nuestro gran turismo receptivo y distribuirlo a los distintos destinos del país. Venezuela tiene una gran ventaja, competitivamente, hablando a la hora del turismo, que es que ofrece el multidestino, es decir, en el país tenemos diversos productos turísticos que se complementan, no solamente está el sol y playa, está los llanos, está la selva, están los Andes y dentro de todas esas rutas tenemos una serie de experiencias únicas, particulares que se complementan entre sí. Ministro, a propósito de lo que es todo este plan para potenciar a Venezuela como un destino turístico chévere, de acuerdo a la campaña que está adelantando el Ministerio del Turismo y el turismo receptivo en nuestro país, me gustaría por favor profundizar su opinión respecto a este tema con las aerolíneas, qué ha pasado por ejemplo con Air Canadá, Alitalia, que ya está anunciando la reanudación de algunos vuelos y con conexiones hacia Venezuela y también los venezolanos que deseen salir de nuestro país. Sí, bueno, yo lo dije hace un par de semanas, que esas líneas aéreas que habían suspendido sus vuelos, en el caso de Alitalia, para destinar al avión a atender el mundial, estaban regresando, estaban solicitando volver a operar. Igualmente Air Canadá ha enviado diversas comunicaciones al Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático para reanudar sus operaciones. En Venezuela, como te digo, tenemos el asunto de la liquidación de las divisas que se está resolviendo, está una mesa de trabajo permanente y se vienen liquidando las divisas sobre la marcha, pero hay también nuevas políticas aéreo comerciales que están diseñándose para aumentar la oferta y aumentar operaciones de líneas aéreas aquí, así como nuevos esquemas comerciales que también se están planteando en conjunto con el Ministerio de Finanzas, esto es un tema fundamentalmente, el tema de finanzas, más allá del involucramiento que podamos tener los ministerios de transporte aéreo y de turismo, el Ministerio de Finanzas para comercializar y garantizar que la comercialización de los boletos puedan las líneas aéreas acceder a sus divisas. Bien, amigos de primera página, conversamos con el Ministro para el Turismo, Andrés Cizarra, desde el Parque Nacional Guaraira Repano. Vamos a establecer una pausa comercial, al regreso continuamos con esta entrevista.